Tomándome un trago recordaba todo el pasado en que andaba y donde estoy ahora A mi hijo y hermano y los del cajoncito como quisiera verlos entre la bola Pero no se puede, me han arrebatado el regalo más grande que Dios me había dado La guerra me han declarado en la venganza eterna yo sigo entrado Así como fueron valientes para asestimar y acabar con gente de mi sangre Tengan los bien puestos cuando mi cuchillo atraviese el pescuezo y comience a cortarles Yo me toro así, ya sangre por sangre, si matas te mueres te vas al instante Tu sangre va a derramarte por tu cuerpo y yo con mis manos voy a matarte Me hice sanguinario, ahora corto cabezas, agarro del pelo y encajo el cuchillo Y en el mero centro y cada cuchillada la va a estar sintiendo porque va a estar vivo Luego todos caen, se quedan tranquilos, sin cabeza y solo dos hombros salidos Su cuerpo queda atendido, les aviento la cabeza y su alma me despido Agradezco todo el apoyo que ha dado el señor Ismael, también el de su hijo Al compa veinte, al macho prieto y al mancho, al chino, el comandante y a todo su equipo Yo seguiré así, caminando de frente, y aunque se atraviese lo acabo en caliente No me las doy de valiente, pero si, estoy orillado de la mente El acero es duro y nunca se ha doblado, se queda bien firme como un buen soldado Una torre grande está por construir, y se dio un material fino que tienen guardado Cuando la construyan va a ser inaugurado, un negocio grande que ha sido esperado Con dos letras importantes que tiene el abecedario Seguiremos aquí, donde yo he trabajado Soy brazo armado de un ranchero afamado Soy M1 el sanguinario, el cantor se me han apodado Manuel Torres el ondeado